Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora en diferentes puntos del departamento de Arauca, en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias a esta hora en el departamento de Arauca. Bienvenidos. La Armada Nacional Fuerza Aérea Colombiana y la Cijín de la Policía incautaron una caleta del ELN con material de guerra en el municipio de Arauca. La Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar no se salva de las responsabilidades de detrimento patrimonial, disciplinario y penal del proceso de la urbanización laureles 1. La Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República realizó mesa de trabajo para analizar la obra inconclusa de la nueva plaza de feria. La Gobernación de Arauca liquidará el contrato del nuevo complejo ferial de Arauca. Con el miércoles de ceniza se da inicio al tiempo de la cuaresma de la Semana Santa. Hoy en nuestra sesión Candidatos en la Lupa Araucana presentamos a José Vicente Carreño del Partido Centro Democrático. Y en un operativo realizado entre la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional y la Cijín de la Policía fue hallada una caleta con material de guerra de las guerrillas del ELN en el municipio de Arauca. Al parecer querían atentar contra la Fuerza Pública. En las últimas horas, unidades de la Armada Nacional, en conjunto con la Fuerza Aérea Colombiana y el apoyo de la Cijín de la Policía Nacional de Arauca, se logró ubicar una caleta con armamento y munición de diferentes calibres. La caleta fue incautada en la vereda de Barrancones, en el municipio de Arauca. Al parecer pertenecía a la Comisión Rafael Villamizar del Frente Domingo Lain Sáenz del ELN. Después de varios días de seguimiento y verificación de la zona, se logró ubicar en el lugar el material de guerra, dando como resultado la incautación de un revólver calibre .38, dos proveedores para fusil, ocho proveedores para pistola 9mm, dos proveedores para mini-UCI, 603 cartuchos de diferentes calibres, una granada de 40x46, la cual fue destruida de manera controlada. El material fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes. Con esta incautación se evitó que la población civil fuera afectada por esta organización ilegal. Y la Caja de Compensación de Arauca Confiar no se salva de la responsabilidad por el proceso de la construcción de Proyecto Laureles 1 en el municipio de Arauca, por detrimento patrimonial, proceso penal y disciplinario, al ser los recursos públicos. La Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar no se salva de las responsabilidades de detrimento patrimonial, disciplinario y penal del proceso de la urbanización Laureles etapa 1 del municipio de Arauca, porque los dineros que se han invertido son públicos. En la inspección del Contralor Delegado Intersectorial de la Contraloría General de la República, encontró dos grandes problemas en los servicios públicos de la urbanización de Laureles etapa 1 de la capital araucana. El primer problema es que hasta el momento la protección puesta a tierra para los gabinetes de los medidores y cuentas de la energía, porque aún no existe la certificación del RETIE por parte de la empresa de energía de Arauca en el AR, lo cual no está en el alcance del contrato de obra, generando los retrasos y accesos a los apartamentos. Otro de los grandes problemas de la urbanización Laureles etapa 1, es que no cuenta con los tanques de almacenamiento y equipos de bombeo para abastecer los apartamentos de agua, que son alrededor de 238 apartamentos. Para poderle suministrar el agua a los 238 apartamentos, que fueron construidos en esta primera etapa, se tendrá que construir aproximadamente unos ocho tanques de almacenamiento, para suministrarle el agua a cada uno de ellos. Según expertos en la materia, cada tanque tiene que ser con capacidad para 12 metros cúbicos de agua y tendrá que ser construidos con una infraestructura para que soporte el peso. Pero lo más preocupante es que para la construcción de estos tanques no existe presupuesto en el contrato. El hallazgo es de 7.000 millones de pesos por detrimento patrimonial por la construcción de la urbanización Laureles etapa 1 del municipio de Arauca, que se encuentra en el análisis de los antecedentes del proceso para ser notificados los responsables. Este proceso está involucrado en la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar, la Gobernación de Arauca, Consorcio Laureles Arauca, Interventoría del Contrato y la Supervisora del Contrato, quien es una funcionaria de la Secretaría de Planeación Departamental. El proceso al parecer presenta detrimento patrimonial, también será disciplinario y penal y la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar, no se salva de todas estas responsabilidades porque los dineros que se han invertido son públicos. Y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República realizó una mesa de trabajo en el municipio de Arauca para analizar el actual proyecto de la construcción de la nueva plaza de ferias en el municipio de Arauca. En las próximas semanas se conocerán las conclusiones de esta revisión. Una comisión de la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República y de la Contraloría General de la República realizaron una mesa de trabajo con la Gobernación de Arauca para revisar el proyecto y la obra del nuevo complejo ferial del municipio de Arauca. Bueno, hicimos una revisión del proyecto, de lo que han sido las actividades que se han llevado a cabo, las obras que se han realizado y básicamente el objetivo de la mesa fue hacer un diagnóstico del estado del proyecto, conocer qué se ha hecho, de lo que se ha hecho, qué hay que modificar, qué requiere ajustes y definir unas fechas establecidas para la realización de las actividades que están pendientes. La Gobernación de Arauca adquirió una serie de compromisos para poner en funcionamiento este nuevo complejo ferial donde se le han invertido una gran cantidad de dinero. Una serie de compromisos con unas actividades puntuales que impactan en la finalización del proyecto. La idea es buscar la forma para dejar esas obras funcionales, para que queden en funcionamiento de manera adecuada, sin que, digamos, cumpliendo especificaciones técnicas. La Secretaría de la Transparencia, la Gobernación de Arauca, al parecer, liquidará el contrato. Pues hay alguna información sobre eso, esperaríamos que sea la Gobernación la que aclare esos puntos específicos sobre el tema de la liquidación y el manejo que se le ha dado a cada una de las fases del proyecto. La Secretaría de Transparencia no es un organismo de control, pero sí busca la coordinación con la rama y los organismos de control. La Secretaría de Transparencia no es un organismo de control, no realiza investigaciones, eso debe quedar claro. La Secretaría es una entidad del Gobierno Nacional que busca facilitar la coordinación interinstitucional entre las ramas, diferentes entidades de las ramas del poder público y los organismos de control. La comisión que participó seguirá analizando algunas otras obras que se encuentran inconclusas en el departamento de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. La Secretaría de Transparencia no es un organismo de control. A la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Cambio radical. Facundo Castillo Apoyemos juntos a Cambio Radical A un amigo del pueblo, un líder de verdad Facundo Castillo, más hechos, no palabras Trabajemos juntos con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos No palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Veneiro Rincón Un buen congresista que merece repetir En la Cámara de Representantes Por eso te invitamos a marcar El número 101 del Partido Liberal Un hombre humilde, con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia con sus acciones Siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados No lo duden Arauca si tiene representantes Un hombre humilde, con valores y los más necesitados millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Basta con el maltrato a la mujer Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Coalición Arauca para todos. Alexander Botía, 102 a la Cámara. La crisis económica de nuestro departamento de Arauca requiere medidas urgentes para ser superada. Por eso, desde el Congreso de la República vamos a promover una reforma a la Ley 191 de 1995 o Ley de Fronteras. Necesitamos una legislación acorde con las realidades económicas y sociales de la zona limítrofe del país. Menos impuesto para nuestra pequeña y mediana empresa y una disminución permanente en la tasa del IVA en la zona limítrofe van a contribuir con la productividad y la generación de empleo. Coalición Arauca para todos. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Enero Rincón, porque Arauca sí tiene representante. Amigas y amigos de Arauca, muy buenos días. Soy Pablo Caro. Reciban un saludo especial. Como ex precandidato a la Cámara, hoy quiero ratificar mi compromiso de seguir apoyando la lista del Partido Liberal a la Cámara de Representantes. He tomado la decisión de acompañar además al representante Eneiro Rincón con el número 101 para que represente a los araucanos en esta importante labor. Conozco a Eneiro como un hombre humilde, trabajador, honesto, disciplinado. Pero muy por encima de todo, doy fe de su compromiso y de su respaldo con todas las comunidades en todos los sectores del departamento. Sé que Eneiro es una persona que tiene la frente en alto, la frente limpia y puede representar con dignidad a los araucanos sin ninguna tacha. Es un hombre que no tiene ningún proceso por corrupción y no tiene ningún tipo de cuentas con la justicia. Por ello, queridos amigos y amigas araucanas, los invito a que este 11 de marzo votemos Liberal 101, Eneiro Rincón, representante. Muy amables. Y la gobernación del departamento de Arauca anunció que liquidará el contrato de la construcción de la nueva plaza de ferias en el municipio de Arauca y la pondrá en funcionamiento lo más pronto posible. La gobernación de Arauca participó en la mesa de trabajo con la Secretaría de Transparencia y la Contraloría General de la República sobre la terminación y puesto en funcionamiento el complejo ferial de Arauca. El contrato será liquidado por la administración departamental en los próximos días. Bueno, sí, en el día de hoy tuvimos una reunión liderada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Comité de Moralización Regional del departamento de Arauca donde participan las Contralorías, las Procuradurías, la Fiscalía y otro tipo de entidades para tratar un tema muy importante y que es árgido a nivel departamental y es la terminación o la puesta en funcionamiento del complejo ferial de Arauca. Esta reunión tenía como propósito hoy poder definir cuál era el estado real en la parte técnica, jurídica y administrativa del proyecto pero además también establecer unos compromisos como gobernación departamental que permitan cuanto antes tomar decisiones que conlleven a que esta obra empiece a prestarle un funcionamiento a la comunidad. En esta mesa de trabajo se acordó que la gobernación de Arauca se comprometiera en ponerla en funcionamiento. Bueno, todos los delegados de la Comisión de Moralización y la Transparencia de la República están muy interesados en que nosotros generemos unos compromisos y hoy lo que estábamos haciendo precisamente era generar ese tipo de compromisos dentro de los cuales algunos ya hemos cumplido como por ejemplo la imposición de la multa estamos en estos momentos en el proceso de la liquidación unilateral del contrato de obra que ya pues está la resolución del señor gobernador que autoriza la imposición de la multa y la liquidación unilateral del mismo. De aquí en adelante ¿qué viene? Nosotros como unidad ejecutora vamos a tener que cuantificar cuáles son las obras mínimas que se requieren para colocar en funcionamiento lo que ya está construido. Hemos dejado claro que no vamos a avanzar en más etapas porque el departamento tiene una crisis financiera que en estos momentos todos la conocen pero sí tenemos que hacer un esfuerzo para que por lo menos con los recursos optimizados pongamos cuanto antes a funcionar lo que ya está construido. Según la Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca hasta el momento no se ha presentado detrimento patrimonial. No existe detrimento patrimonial y eso hoy los entes de control lo confirmaban por una sencilla rosa o al contratista no le pagamos más de lo que no hubiese ejecutado es decir a él se le reconoció un 78,90% de su ejecución física que son las obras que realmente en estos momentos podemos encontrarlas allí en la plaza de ferias. Las obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas que no cumplieron con la calidad y garantía no le fueron recibidos al contratista y no la pagamos. Por eso en estos momentos en bancos, Radí, están allí depositados 1.977 millones de pesos que nunca le fueron cancelados al contratista. En los próximos días la Gobernación de Arauca liquidará este contrato del nuevo complejo ferial del municipio de Arauca. Con el miércoles de ceniza se dio inicio al tiempo de cuaresma en las diferentes iglesias católicas del departamento de Arauca. En varios templos se hizo la imposición de la Santa Cruz. Con el miércoles de ceniza se da inicio al tiempo de la cuaresma de la Semana Santa en todas las iglesias católicas del mundo. En Arauca se impusieron la Cruz de Ceniza en los diferentes templos. La iglesia católica comienza hoy el tiempo de la cuaresma. Es un tiempo litúrgico que tiene un sentido bíblico, un sentido teológico, un sentido espiritual. Es un camino, cuaresma viene de 40, es un camino de preparación espiritual para celebrar dignamente los misterios de la salvación, la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la próxima Semana Santa. El párroco de la Catedral Santa Bárbara de Arauca, la Cruz de Ceniza es el símbolo de nuestra condición humana. La cuaresma empieza con el miércoles de ceniza, dos signos también con un profundo contenido. Primero la ceniza que es el signo de nuestra condición humana, nuestra condición mortal. Nos equivocamos, somos débiles, pecamos, el egoísmo nos gana, nos apartamos de Dios. En fin, todo aquello que nos lleva a no amar a Dios y a no amar al prójimo, que es lo que Dios quiere. Según el padre Bolívar, la ceniza recuerda la realidad pecadora humana. La ceniza viene a recordarnos nuestra realidad pecadora humana y débil. Pero con esa ceniza nos trazan una cruz sobre la frente y esa cruz nos recuerda de dónde viene la fuerza para cambiar, de dónde brota el perdón, de dónde brota la reconciliación. Y entonces el sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible el perdón de mis pecados, hizo posible un corazón nuevo, una vida nueva, una criatura nueva. Y entonces la cuaresma es precisamente eso. Sin desconocer mi realidad humana pecadora, Cristo me llama a empezar un camino de perdón y reconciliación para ser una criatura nueva, para ser un hijo de Dios nuevo. En todas las iglesias y colegios del departamento de Arauca, se impuso la cruz de ceniza en la frente de las personas católicas de esta región del país. Y hoy en nuestra sección política, candidatos en la lupa, les presentamos al aspirante a la Cámara de Representantes por el Movimiento Centro Democrático, José Vicente Carreño. Candidatos aquí, en la lupa araucana. Hoy en nuestra sesión de candidatos en la lupa araucana, presentamos al candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Centro Democrático, José Vicente Carreño. A donde quiera que voy del departamento, a los barrios, a las veredas, a todas partes donde voy, la gente me recibe con alegría, me reconocen. A Dios gracias por el trabajo que hemos hecho durante estos 28 años que yo viví en Arauca. Muy contento, mucho diálogo popular, una campaña sencilla, humilde, transparente, sin estar diciendo mentiras a la gente, diciendo la verdad. Y eso le ha gustado mucho a los ciudadanos. Yo soy muy contento, la verdad, seguimos avanzando con mucha firmeza en el departamento de Arauca. Mi campaña, el Centro Democrático, el 101. Él es policía y hoy candidato a la Cámara de Representantes. Su propuesta fundamental es la seguridad ciudadana y de luchar para que le devuelvan las regalías al departamento de Arauca. Primero, trabajar seriamente, estar en el día a día del departamento. Hay que pensar en que tenemos que devolver las regalías a Arauca, en que tenemos que defender el tema de la vida de la soberanía, pero seriamente, convirtiéndonos en ese líder, buscando que los representantes de la Cámara de estos departamentos, Norte de Santander, Boyacá, Casanare y Arauca, hacemos una fuerza de 15 representantes para llegarle al gobierno con fuerza, así como lo hacen otros departamentos. Es de la única manera que podemos lograr que sea una realidad la vida de la soberanía. Salir a defender, llamar al tema de la unidad de víctimas, decirle que cómo es posible que aunque ya haya un fallo, una sentencia judicial, no le estén pagando a las víctimas en el departamento. Hay 120 mil víctimas más o menos. ¿Y qué cosa tan irónica? En cambio, a los victimarios le están pagando. A los señores de la FARC ya le están cumpliendo. Usted los ve en carros blindados, con seguridad, les están pagando. Y a las víctimas no. Eso no es serio. El candidato a la Cámara por esta colectividad invitó a los araucanos para que lo apoyen con su voto este 11 de marzo. Yo los invito a que este 11 de marzo le estemos dando a los medios noticiosos de comunicaciones locales y nacionales le estén diciendo al país que uno es policía, sencillo, humilde, trabajador, sin tanta parafarnalia, sin estarle mintiendo a la gente, rompió las maquinarias en Arauca. Acompáñenme, marcando el Centro Democrático con el 101. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y que nos dé esa alegría este 11 de marzo al departamento de Arauca. Esperen una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana, otro candidato al Senado de la República o a la Cámara de Representantes aquí en La Lupa Araucana. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. ¡Gracias! 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 El Número 101 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 Basta con el abuso a la niñez Basta con el maltrato a la mujer Basta Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón Porque soy llanera y trabajo por mi región Se lo juro mi paisano con Maritza Primero el llano U3 al Senado Y a continuación les presentamos el siguiente microespacio de cómo avanza la campaña a la Cámara de Representantes por el Partido Cambio Radical de Facundo Castillo Con Facundo Castillo Cisneros, hechos no palabras Con Facundo Castillo Cisneros, hechos no palabras, trabajemos juntos por Arauca Darle gracias por apoyar esta propuesta, por apoyar a esta gran persona como lo es José Facundo Castillo Una gran persona, un gran candidato y una persona que quiere trabajar por nosotros Por la juventud, por el pueblo araucano, por cada una de las personas que estamos acá Por eso hoy quiero darle la bienvenida a él, pero todos por favor, de pie, un fuerte aplauso para el doctor Facundo Castillo Agradecerle a Zona Joven, a todo el equipo de juventudes del municipio de Arauca Y coordinador del departamental como lo es Pablo Eliseo y Ricardo Rosso Mil y mil gracias por invitarnos a ustedes y cada uno por aceptarnos la invitación Queremos trabajar por nuestra frontera Arauca es un departamento fronterizo Donde siempre lo hemos dicho El departamento de Arauca ha sido un departamento que lo ha marginado el estado colombiano Colombia solo se acuerda de Arauca Es cuando bloquean la vía para que no exista más Cuando cierran la llave del oleoducto Caño Limón Por eso hoy que está aquí el doctor Edgar Díaz como candidato al Senado y como próximo representante Porque yo sé que gran parte de los colombianos lo van a elegir como senador de la República Espero que hagamos una alianza Para poder hacer una alianza y convocar a todos los congresistas de frontera De que hagamos una alianza y que le pidamos al nuevo presidente de Colombia Que se ayude a la frontera y que ojalá se cree el ministerio de frontera Para que existan políticas claras que beneficien a los departamentos de frontera Este es el tarjetón que nos van a entregar el 11 de marzo Cuando nos acerquemos a la mesa de votación Y de una manera muy fácil Solo marcando con una X El logo del partido Cambio Radical Sin salirnos del recuadro Solo marcando con una X Están votando por Facundo Castillo Carlos Octavio Sarmiento Y Wilfredo Gómez Es una lista cerrada Vamos a luchar primero por la vida y la soberanía Porque no es justo que una vida más llamada de la soberanía sea una trocha Y sigamos nosotros diciéndole un gobierno que le invierta recursos A una vida que nunca le ha invertido los recursos No más indolencia por parte del gobierno nacional Hay que ponernos rojos de un minuto y no palio toda la vida Hay que decirle al gobierno nacional Que con nosotros no nos va a chantajear Que si los parlamentarios que han llegado allá Se han dejado comprar por un trozo de mermelada Con nosotros vamos a luchar por los intereses de los araucanos Y los intereses de la gente de frontera de Norte de Santander Allá es donde nos van a ver La frontera sigue abandonada La frontera sigue descuidada Los mismos problemas que tienen ustedes en Arauca Los tenemos en Norte de Santander Y no hemos visto la acción por parte del Estado Pero quienes son los encargados de ir a pelear Nuestros congresistas Y no los hemos visto peleando Pues nosotros van a encontrar a la gente que le va a pelear a ellos Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Y Facundo será el representante a la Cámara Solo el logo de Cambio Radical Y hasta aquí esta presente emisión de noticias No olviden que pueden seguirnos en nuestras transmisiones A través de Facebook Live De lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!